Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. En esta segunda semana de Pascua tenemos hoy la alegría de celebrar a Santa Catalina de Siena, que nació en Siena el año 1347. Siendo a un niña movida por su deseo de perfección, se hizo terciaria dominica. Inflamada en amor a Dios y al prójimo, trabajó intensamente por la paz y la concordia entre las ciudades. Defendió con ardor los derechos y la libertad del romano pontífice y promovió la renovación de la vida religiosa. También escribió varias obras llenas de sana doctrina y de inspiración celestial. Falleció el año 1380 en un contexto difícil de la iglesia católica con un sisma, el sisma de Occidente del año 1378. Y esta división llevó a que la iglesia entrara en una confusión en el papado y en la vida propia de la iglesia. Santa Catalina de Siena nos ayude hoy en este momento histórico para que el anuncio del evangelio busque siempre la unidad y como fruto de la resurrección, el amor, la alegría y la paz que la estamos anhelando tanto, hermanos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aleluya. Nos apremia el amor, Vírgenes Santas, vosotras que seguisteis su camino. Guiadnos por las sendas de las almas, que hicieron de su amor amar divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo, en la noche fugaz de nuestra vida. Cuando llamó a la puerta vuestro gozo, fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente, que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha, encendida ansiosamente, ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero, con la iglesia de Dios, ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego, en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios, y humildemente, pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Esta dimensión esponsal la ha tenido Santa Catalina como sello de su espiritualidad y su doctrina. El amor al esposo, el anillo que lo siente ella como esposa. Ella se siente con el único Señor, el único esposo. Esta dimensión fuerte que el cantar de los cantares ya nos entrega en torno al amor. Y ahí está Santa Catalina, que ella nos infunda a nosotros este amor profundo de entrega como iglesia esposa a su Señor esposo. Confía, hijo, tus pecados son perdonados. ¡Aleluya! Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía, Hijo. Tus pecados son perdonados. Aleluya. Nos da una alegría esta antífona, esa confianza. El Señor nos dirige a ti y a mí. Hijo, hija, tus pecados son perdonados. La alegría de la Pascua. El perdón de los pecados por el bautismo. Tu Señor has salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. El cántico de Abacuque en el capítulo 3. El juicio de Dios que es lleno de misericordia. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, has salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. El Salmo 147 que vamos a rezar nos hace entender la Pascua, la Vigilia Pascual, donde Dios nos ha restaurado. Se ha cumplido la palabra, restáuranos, Señor, que brille tu rostro, el rostro del Señor ha brillado, resplandeciente en la cruz. El amor de Dios ha brillado en la cruz y ahora por el agua en la resurrección. Cómo nos ama, hermanos míos. Alaba a tu Dios Sion, que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchando esta lectura del Cantar de los Cantares en el capítulo 8, versículo 7, podemos entender el amor sin medida que ha tenido Santa Catalina por el Señor. Porque la medida del amor es amar sin medida. Que tú y yo podamos llegar a este amor, que es un amor escandaloso, el escándalo del amor del Padre, que ha entregado a su Hijo. Por eso la palabra dice, las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Es este amor que podemos llamar el tercer grado de la humildad. Cuando hasta pedimos el sufrimiento para completar en la carne de Jesús, o sea, en el cuerpo que llevamos, llevo en mi carne el morir de Jesús, para que se manifieste que este amor extraordinario no viene de nosotros, sino de Él. Esta relación de alianza hace que tú puedas ofrecer tus sufrimientos por el amor en los demás, o sea, por amor, para que los demás tengan la vida. Es una ofrenda unida a la cruz de Cristo. Tu dolor, tu enfermedad, tus sufrimientos diarios, las persecuciones, todas estas realidades de angustia que podemos vivir hoy unidas a la cruz, o sea, metidas dentro de la cruz de Cristo, del costado de Cristo, hacen entender este amor. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor. Ninguna tribulación, ningún caudal de sufrimiento podría apagar el amor. Al contrario, este unir se convierte en una sustitución vicaria. Es decir, que por el dolor que el otro está sufriendo, la enfermedad, cuando una mamá dice, dice, yo quisiera que esta enfermedad se pasara a mí con tal que se le quite a mi hijo. ¿Ves? El amor, el amor. Pues Dios ha hecho eso con nosotros. Su hijo carga el pecado, sin tener pecado, los pecados, las dolencias, las enfermedades nuestras para darnos la vida, quitarnos la dolencia de la enfermedad, de la angustia, o sea, todo esto que causa el pecado y en su costado, en su sangre y en el agua, el bautismo y la Eucaristía, hemos sido sanados, en sus llagas hemos sido sanados. Hermanos, miremos este amor del Padre que Dios, que Jesucristo nos ha revelado y lo vemos plasmado en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Por eso, hay un deseo también en el corazón. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Aleluya, aleluya. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Aleluya, aleluya. Tu rostro buscaré, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Aleluya, aleluya. Que hoy podamos rezar juntos. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas nunca tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Restáuranos con el amor, el amor de tu rostro manifestado en la cruz. La Virgen Santa Catalina no cesaba de suplicar al Señor que se dignara dar nuevamente la paz a la Santa Iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. La Virgen Santa Catalina no cesaba de suplicar al Señor que se dignara dar nuevamente la paz a la Santa Iglesia. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo Esposo y Corona de las Vírgenes y supliquemosle diciendo Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos. Señor Jesucristo a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos. Tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad consagradas a ti en cuerpo y alma ayúdanos Señor a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos. Señor Jesús Esposo que has de venir y a quien las Vírgenes prudentes esperaban concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos. Por intercesión de Santa Catalina de Siena que fue Virgen sensata y una de las prudentes concédenos Señor la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos. Pídele al Señor lo que tengas en tu corazón y que dicha que pudieras suplicarle Señor aumenta mi amor mi amor y perfección al amor por la Eucaristía el amor por ti que puedas suplicar y que al momento en que nos acerquemos cuando vamos a fallecer al ataúd aumenta nuestro amor y perfección a lo que podamos vivir crucificados con Cristo pídele pídele al Señor vamos a rezar por ti y oremos los unos por los otros Jesús Corona de las Vírgenes escúchanos con sencillez y humildad digamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Señor Dios nuestro que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la iglesia haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que alegría encontrar la resonancia lo que el Espíritu te ha dicho en que te ha ayudado en el lugar de los comentarios el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del Señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz aleluya aleluya demos gracias a Dios aleluya aleluya reina del cielo alegrate aleluya porque el Señor a quien mereciste llevar aleluya resucitó según su palabra aleluya ruega al Señor por nosotros aleluya feliz día para todos hermanos sigamos muy unidos en el amor en este amor revelado en la oración de hoy en manos de nuestra Señora al pie de la cruz y con su corazón mira resucitados con San José Santa Catalina de Siena ruega por nosotros vamos a ver en el amor